El cuarto programa, hoy Jorge Solosco en carne, vamos a hablar de Nikola Tesla y un poquito de aire acondicionado que ya toca, vaya calorecito, pero donde estamos Manuel, donde estamos, Manuel donde estamos, hombre no sabes donde estamos, se ve bien claro en el logo, que bonito, la voz de Granada, aquí tenemos a la voz de Granada, que gozarrón, menudo gozarrón, que te iba a decir, contai en frente, soy yo, no? Joaquín, traigo, tenedos que hablan, yo ya estoy aquí, le doy palique, tengo una acuación a la llamada si yo soy el trabajo de Incañi, hombre, has traído alguna preguntita para mí, no? Oiga, no, has traído preguntas para mí, no, 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 esperamos, lucho, no, 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 no tengo ninguna inquietud sobre aire acondicionado, hombre si tú quieres puedes lanzar un tweet que te hagan preguntas por redes sociales, yo te la leo en el hashtag, lo he hecho a mi plaza, pero... en el primer lugar en el techo tenemos una cosa diferente hoy no, todavía no todavía no lo hemos cambiado, te veo muy claro todavía pero tendría que ver más naranjitos pero que ha dado tiempo, no da tiempo pero qué vamos a hacer José Albino nos acompaña hoy en Canis guardó los cubitos, ¿verdad? sí, han guardado están todos guardados y cuando dejamos un buquecillo los cambiamos ¿qué crees que los ciudades llevamos? si, son los, ¿eh? pero no son los desfiles con otro tipo de luz con otro tipo de luz no, no es con el filtro, tiene otra tonalidad con la oficina ah, no está aquí para estar con nosotros claro que sí, hombre, claro que sí está en el último tramo ya, ¿vale? muy bien ya, ya, ¡veno! ¡veno! yo creo que te ponga las pilas hoy, ¿eh? bueno, el mensaje de aquí no me dice nada ni lo que vamos a hacer ni nada o sea que yo vengo aquí pues... sintonía 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 a un minuto de las siete y media, a esta hora, en el último tramo del programa cargamos pilas, nunca mejor dicho, con nuestro técnico 2.0, con Manuel Amate, bienvenido a tope, con toda la energía cargada, a la máxima eficiencia muy buena ¿qué tal? y hoy además viene acompañado por Jorge Aguilera ¿qué tal? bienvenido muy buenas tardes, Ejarni y muy buenas tardes a todos esos escuchantes que nos están escuchando activamente en la radio de Granada la voz de Granada y en redes sociales, ¿eh? por supuesto, también además, monitorizando desde aquí, desde el estudio y tenemos además un sonido, que ahora vamos a explicar el porqué de dónde viene este sonido, Manuel exactamente, he traído un ventilador aquí un poquito, que reparta el aire de manera proporcional y para que este programita, pues, tengamos una temperatura asequible pero además escuchamos lo que tenemos, bueno, por supuesto la audiencia no lo ve después lo va a ver en el vídeo que Manuel sube a su canal lo que tenemos hoy aquí sobre la mesa sí, sí, me he traído una réplica de la bobina de Tesla pero no quiero que anticipe acontecimientos una réplica pequeñita además la puedes adquirir en cualquier tienda de 20 euros y te va a resultar muy curioso la capacidad que tiene esta bobina de Tesla porque además es el tema que abordamos hoy exactamente, vamos a darle un toque al aire acondicionado que es tema de actualidad total en carne 40 grados en la calle supone que sea tema de actualidad y un toque a la bobina de Tesla porque dos rusos en concreto quieren llevar el proyecto de la bobina de Tesla otra vez en el día de hoy y están cogiendo recursos económicos para poder darle pie a ese pedazo de proyecto de Nikola Tesla si hablamos de aire acondicionado nos surgen muchas dudas, problemas ¿con qué te encuentras tú además? hombre, metiéndonos un poquito a mi me gusta darle un toque a la historia desde los egipcios, en los tiempos de los egipcios ya el faraón cogía a un montón de esclavos por la noche sacaban bueno, tú sabes que donde vivían los faraones eran piedras, bloques inmensos de toneladas de toneladas de peso entonces cogían, desmantelaban esas paredes los esclavos las llevaban al desierto que sabes, por la noche baja un montón la temperatura y luego por la mañana antes de que amaneciera las traían otra vez allí a donde estaba la estancia del faraón y era una forma de refrigerarse se mantenía en torno a 26 grados la estancia del faraón o sea que de tiempo remoto ya los humanos quedábamos climatizando de alguna manera fíjate que cosas además con todas estas curiosidades que nos cuentas sí, sí, por supuesto bueno, en 1842 Lord Kelvin ya inventó lo que es en realidad el principio del aire acondicionado y bueno, se basa fundamentalmente en tres cosas la verdad que el tres principios fundamentales que tengo aquí por escrito dice, el calor se transmite de la temperatura más alta a la más baja como cuando enfriamos un café lo introducimos una cuchara de metal a la taza y esta absorbe el calor también, uno de los principios es el cambio de estado de líquido a gas absorbe el calor por ejemplo, si humedecemos la mano en alcohol tú no te cuentas sentimos el frío en el momento y cuando éste se evapora absorba todo el calor entonces la mano muestra un determinado calor bueno, no nos vamos a meter mucho más en presión, en temperatura porque son datos muy técnicos y no quiero liarlos pero al fin y al cabo lo que es el proceso básico de climatización está compuesto actualmente por las máquinas de aire acondicionado además hay dos modelos inverter y las de clases normales de bomba de calor sin inverter entonces, Estados Unidos además tengo un vídeo muy guapo de instalación en YouTube os voy a dejar aquí el enlace para que veáis cómo se instala una máquina de aire acondicionado cómo se desmonta, se instala y veáis exactamente las piezas de conexionado y luego el funcionamiento real es una auténtica pasada la verdad que el aire acondicionado podemos decir que ahora mismo la máquina, la creación es más eficiente que hay en el mercado y a un coste bajo además utiliza actualmente unos gases que son no contaminantes ya sean los gases contaminantes tipo R22 y R12 están completamente anulados y estamos ya usando gases ecológicos que no contienen ningún tipo de cloro y por ejemplo la que se monta actualmente es el gas 410 ¡ah! ¿me te aquilizo? no digo pausa Manuel, una pregunta que te quería hacer yo para que cualquier ciudadano a pie lo puedan entender ¿qué es eso de la tecnología inverter en el aire acondicionado? perfecta pregunta además la podemos desarrollar de hecho damos pie al teléfono las líneas por supuesto viendas claro y las vamos a intentar responder de manera sencilla ¿vale? claro el sistema inverter es nada más y nada menos que va introducido en el motor ¿vale? antiguamente no tenían los motores sistema inverter entonces arrancaban con pico alto de intensidades funcionaban hasta llegar a la temperatura la temperatura que exigíamos dentro de la estancia y cuando llegábamos a esa temperatura automáticamente cortaba el compresor entonces se creaban montañas como se llamaba en el cabo ahí como te gusta así montañas pico de consumo eso aunque parezca mentira llega a unos consumos mayores que si la montaña con el sistema inverter hiciera el motor así atento ¿eh? tú le das ¿no? con el sistema inverter arranca el motor y arranca una intensidad cuando ya va llegando la temperatura deseada a tu estancia lo que hace el motor no es apagarse porque no se apaga sino que reduce sus revoluciones entonces se mantiene una gráfica constante ¿vale? durante todo el ciclo de funcionamiento hasta que se puede llegar a apagar incluso pero las gráficas no son con pico sino es una gráfica muy llana arranca y va funcionando también el sistema inverter lo que hace es reducir el sonido puesto que el motor no arranca con pico hace apaga sino que arranca con unas revoluciones programadas de manera de mayor a menor así y ya coge la gráfica y luego baja cuando tiene que bajar cuando llega a la temperatura deseada tengo aquí unas recomendaciones de uso del aire acondicionado que lo vamos ahora a detallar porque además siempre cuando se habla de aire acondicionado siempre pensamos que gasta mucho pero ahora como decía se ha avanzado se puede economizar y ahorrar sí, sí, por supuesto aquí tengo una propuesta de presupuesto interesante para instalarlo en la radio porque me trae un ventilador que por lo menos mueve el aire eso nos va a ayudar a realizar el programa pero que ya hoy en día tanta tecnología ya en el mercado tantos fabricantes lo que ha hecho es equilibrar el mercado y tener unos precios bastante asequibles tenemos una máquina en torno a 300 euros una máquina media media baja luego de 300 a 600 sería el próximo escalón media y luego de alta pues desde 600 hasta el aire acondicionado que te quieras gastar pero la mini inversión sería 300 si podríamos conseguir una máquina de 300 euros más parte de instalación una máquina inverter con clasificación energética de ahí para arriba todo lo que quieras hay marcas además yo quiero especificar una en concreto que es la marca Samsung que ya incorpora en todas sus máquinas de aire acondicionado actuales el sistema wifi Jorge el sistema wifi ¿tú sabes lo que es eso? un aire acondicionado si te vas wifi explica eso ¿esto cómo es? eso es el internet de las cosas o sea que ya tú vas a comprar objetos en tu casa y esos objetos se van a conectar a la red wifi de tu casa y a través de una aplicación móvil que de hecho ya Samsung los compañeros de Samsung han sacado te la puedes descargar puedes controlar tu máquina de aire acondicionado desde cualquier parte del mundo y puedes también jajaja alucinante eh y puedes también eh controlarla o sea saber qué temperatura tiene a mí se me ocurre una pila de ejemplos imagínate en Sierra Nevada que las temperaturas que hacen son un tanto complicadas ¿no? si pues quieres subir a esquiar y estás en Granada y dices ¿qué temperatura hay en mi casa? ya lo puedes ver a través de la aplicación ¿y puedes encendarlo? si si estás esquiando en Sierra Nevada y dices bien que de tu casa desde aquí de Granada antes de subir y dices voy a subir como la carretera gracias a Dios está mejor y para los esquiadores ya sabes tú que nos encanta la montaña y las alturas eso se vive pues tú coges desde tu propia casa controla la temperatura de tu hogar en Sierra Nevada el que pueda disfrutar del apartamentillo y puedes encender la máquina de aire acondicionado media hora antes una hora antes para estabilizar la temperatura porque luego ya sabes que llegas de esquiar te deja aquí todo el mono y todo y por lo menos que llegue y se vayan secando las cosas para el día siguiente darle otra vez caña claro te decía calor que no voy a estar ni lo voy en los resfriados ¿verdad? vaya vaya si vienen vaya si vienen una cosa todo lo que comentabas antes eso parecía de ciencia ficción es decir todo lo de el control de los electrodomésticos desde desde el móvil o desde cualquier otro dispositivo era impensable hace no hace tanto no hace tanto de hecho Samsung ha incorporado en toda su gama desde el año pasado máquinas con control de wifi que se pueden conectar a wifi y puedes controlarlo desde tu propia red interna desde tu propia casa o desde cualquier parte del mundo a través de internet eso es el internet de las cosas eso es una maravilla pero es que no solo ya hablando de aire condicional es que una propia bombilla se conecta a la wifi de tu casa y puedes controlar la bombilla desde cualquier parte del mundo eso será el futuro de las próximas evoluciones que tendrán los electrodomésticos y todos los aparatos todo se conecta a internet y desde nuestro teléfono móvil con una simple aplicación lo podremos controlar todo eso Manuel tiene una ventaja esta domótica tiene una ventaja para en nuestras casas utilizar nuestros aparatos que es que nos olvidamos de los mandos a distancia ya no tenemos que tener 18 mandos a distancia para controlar los 18 aparatos que tenemos sino que simplemente con un smartphone lo controlamos todo además es muy económico también Jorge porque la domótica ya sabes que está todavía con precios aunque ya son más competitivos pero no está al alcance de todos que es una casa domótica pero ahora a través de las aplicaciones de móviles y a través de la conexión de las cosas a internet todo se hace más sencillo más económico y más rápido esa es la evolución y yo creo que tenemos que irnos controlando todo eso porque al final lo van a tocar nuestros hijos nuestras hijas y eso va a estar a la orden del día más cosas Manuel pues recomendaciones del uso del aire acondicionado yo lo tengo aquí apuntado además he cogido el artículo del blog que en su día escribí tranquilamente sabéis que tenéis que tenemos un blog www.domolesta.com barra blog y ahí todas las semanas el serino con las teclitas no me gusta todas las semanas suelo escribir un post vale sobre el vídeo de youtube que he hecho sobre cosas de novedades todo lo que me va entrando y todas mis inquietudes además os recomiendo que hagáis un propio blog porque aprendéis un montón o sea eso os hace estar activo vuestra mente también porque vais cogiendo recursos de cualquier sitio y os va formando internamente es una pasada os hace madurar también el blog imagino que ese artículo claro será recurrente todos los veranos ¿no? todos los veranos eso lo tengo ya y cada verano intento poner una epigrafa más de las ocurrencias que me surjan a mí o incluso de nuevas cosas que hayan visto otras personas otros técnicos que nosotros realmente nos hayamos visto o sea es una comunidad el blog crea una comunidad y todos aprendemos de todo eso es lo bonito de estar en internet ¿no? imagino que también bueno con las consultas también que te hagan la gente clientes y demás imagino que gracias a eso puedes completar ¿no? te hacen ponerte al día las consultas es que dicen que los profesores son las personas que más están al día ¿no? porque los alumnos invaden de preguntas y se tienen que poner las pilas por cierto desde aquí un pedazo de abrazo a todos los profesores y profesoras que hay en España de FP de EGB de la ESO de todas de universidades porque hacen posible que alumnos como yo porque me siento todavía alumno sigamos adelante todos los días y aprendamos de ellos por supuesto formando a futuros profesionales exactamente además con unos toques de calidad extraordinarios yo sigo mucho el mundo del profesorado de FP y alucino aprendo un montón con ellos Manuel ya nos hemos hecho una idea más o menos del presupuesto con el que podemos contar pero ¿qué otras cosas debemos de tener en cuenta a la hora de eso de plantearnos instalar el aire acondicionado o ya usándolo si lo tenemos en casa? perfecto pues lo primero es además una recomendación que los equipos de aire acondicionado los instalen en una empresa instaladora autorizada ¿vale? eso es fundamental ¿por qué? porque todas las garantías que luego da el fabricante 5 años en compersor 10 años en máquina pues esa empresa lo va a garantizar con sus facturas y su instalación bajo normativa entonces para empezar que lo instale una empresa instaladora autorizada y que haga un estudio que va a meter de climatización en el entorno por ejemplo vamos a poner el ejemplo de la voz de Granada ¿no? ¿qué especie? ¿qué metros cuadrados tenemos aquí? aproximadamente pues pues ¿no lo sé? eso lo podemos medir ¿vale? la próxima vez si alto y ancho lo podemos medir yo en función de mi ojo clínico yo diría que unos 3 por 3 aproximadamente puede ser unos 9 o 10 metros cuadrados aproximadamente eso en calculo como un estudio bien sale en torno a unas 2000 frigorías pero sabes que todos los aparatos y en función de las personas que estén también en el sitio en la estancia pues somos pequeños radiadores y emitimos calor y energía entonces pues claro hay que sobredimensionar un poco la instalación en función de las personas que hay aquí de los metros cuadrados y efectivamente también la altura ¿no? en metros cúbicos yo pondría aquí una máquina de 3000 frigorías además estoy deseando instalarla para que me salga un verano fresquito fresquito no sé es que si no aquí hay que tomar sauna sauna energética pues con 3000 frigorías inverter con bajo nivel sonoro para que tampoco se meta el ruido por los micrófonos y este aquí acústico sería la opción fundamental inverter y clasificación energética A plus como mínimo de ahí arriba todo lo que quieras ¿vale? Jorge date cuenta ya sabemos lo que es inverter lo que nos ha explicado antes lo que no sabemos es porque tiene que ser A plus como mínimo o de A plus porque eso es la clasificación energética de los productos ya todos los productos tienen que llevar su clasificación energética y sabes que la A plus 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 es la máxima categoría de eficiencia energética que existe en el mercado entonces si te acercas más a eso evidentemente una idea condicional imagínate tú ponte nada más a pensar lo eficiente que es una máquina de aire acondicionado solamente aquí con 1000 vatios de consumo 1000 vatios 1000 vatios tu sacador de pelo si lo utilizas mucho consume 2000 vatios ¿eh? una plancha si, si, si 1500 2000 vatios mínimo una plancha una plancha de planchar 2000 vatios no se lo quita nadie pues una máquina inverter clasificación energética A plus 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 el consumo en frío es menor en calor es un poquito mayor pero no supera los 1000 vatios estamos rondando 800 vatios de consumo o sea tú imagínate que eficiente es la máquina a través del gas refrigerante por el ciclo de enfriamiento es capaz de robar el calor y transmitir el frío con sus ventiladores etcétera o sea el aire acondicionado es un producto estrella sobre todo ahora para verano y en relación calidad precio yo creo que casi todos nos lo podemos permitir tener una mínima máquina de aire acondicionado seguimos con las recomendaciones seguimos una vez que estés dentro ya de la estancia tienes que desconectar el aire acondicionado cuando no haya nadie en la habitación efectivamente si no estás con lo que desconectas cerrar bien todas las puertas si estás dentro pinbalizándote cerrar todo bien mantenerte a unos grados entre 22 y 25 grados de temperatura es lo recomendable yo he salido hoy de mi casa de mi salón y tenía la máquina a 27 grados y tenía un flujo de aire muy auténtico muy... que no te asfixiaba o sea no te asfixiaba no te enfriaba no te ponía es que... es que... como están aquí pues... que cambien los conceptos eh... importante también que no te dé el flujo del aire directo o sea por ejemplo ahora en verano es recomendable impulsar el aire hacia arriba nunca hacia abajo sabéis que las capas de aire las... las capas sobre todo de aire cálida suben hacia arriba en la estancia entonces tú eso lo que tienes que anularla impulsando al aire frío y que haga un ciclo un ciclo de convención natural del aire si tienes todo en la casa mejor que mejor ¿vale? una cosa también muy curiosa si necesitas eh... enfriar muy rápido la máquina de aire acondicionado no le vayas a meter eh... por ejemplo si tú llegas a una estancia está acalorada ya yo le pongo a 18 grados a tope vamos al mínimo ¿no? si al mínimo 18 grados ¿no? eso lo hacemos todos pues muy mal mal hecho porque estamos consumiendo por cada grado por cada grado que vayamos bajando un 8% más de energía y no vamos a conseguir realmente climatizarlo antes yo recomiendo poner a la temperatura que tú desees ya te he dicho los márgenes entre 22 y 25 ahora en verano 25 está bien porque la calle la diferencia de temperatura es abismal de hecho también es perjudicial unos cambios de temperatura de 12 grados si tú estás en una estancia ¿no? que está en torno a 25 grados y la temperatura de la calle supera los 12 más eso no es saludable o sea vamos a mantenerlo y adaptarnos con la temperatura un poquito siempre dentro de unos márgenes saludables claro Manuel eso pasa cuando ahora entras en cualquier comercio cualquier centro comercial y tiene el aire acondicionado muy por debajo ¿no? de lo que serían esos 22 o 25 que tú recomiendas si, si, si eso te pega luego unos toquecitos aquí en la garganta ¿sabes? que no te deja ni ahí apresarte no te deja apresarte tu programa de radio la botella los miércoles a las 7 y media no te lo pierdas ahí estamos y box, etc. bueno, nos vamos a pasar no entra nadie en hino por teléfono lo tenemos ahí muy atareado lo tenemos muy atareado vamos a recordar el teléfono 958 53 67 20 es una de las formas que tiene de ponerse en contacto además todos los seguidores que quieran eh colaborar en la sección que algún día me haría me haría pues escuchar hoy en día un ratillo de conversación eh con vosotros ¿eh? o sea animaros a llamar a escribir en redes sociales con el hashtag el chispas youtube vamos a cortarlo un poco el chispas youtube en twitter también lo estoy publicando en facebook y todos los miércoles eh la propuesta que llevo a cabo es subir el vídeo del programa anterior para que la gente se anime y ya ponga todas sus preguntas y la desarrollamos aquí en directo como como dios manda y además que puedan descubrir además todos los entresijos de de la radio ¿no? de todo lo que pasa aquí eh y bueno como lo contamos desde luego efectivamente como te gusta como te gusta a mi sé que ven mucho 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 y eso es de agradecer ¿eh? bueno otra cosa que cuando tengas ya la máquina de aire acondicionado puesta y funcionando eh jorge ventilar un poco ventilar un poco la estancia te colo al aire te colo al aire te colo al aire para ventilar es cuando caiga la noche ¿vale? bueno y si frecuentemente cada diez minutos después de casi tres horas de funcionamiento diez minutos renueva el aire y eso es bueno también y luego una recomendación que además a las personas que tengan instaladas las máquinas de aire acondicionado actualmente que hay que darla por supuesto es limpieza de filtro ¿eh? ¿cómo se hace la limpieza de los filtros? se nos olvida muchas veces es verdad pues un mantenimiento de filtro es fundamental para dar durabilidad a la máquina y que no consuma más la máquina de aire acondicionado puede morir puede morir la máquina si no lo hace limpieza de filtro rápido desconectas las tensiones Jorge desconectamos tensiones todo todo o sea trabajas sin corriente la máquina levantas la tapa levantamos la tapa en la tapa te encontrarás unos filtros esos filtros esos paneles unos paneles pueden ser que estén llenos de de mucha suciedad de cocina y si la casa fuma etcétera más todavía las quitas ¿cómo las quitas? hace clac clac pum y las sacas te ponemos las mascarillas los guantes también para que todo el polvo ese acumulado durante meses no te entre en tus fosas nasales y en tus pulmones siguiente paso siguiente paso coge y dice a ver tengo máquinas especiales para tal efecto no me voy a la ducha ¿a la ducha? sí a la planta de ducha a la planta de ducha o a la bañera la... esto la alcachofa el agua frejita lo limpia eso te... ¿cuánto tiempo? eso hasta que lo veas en líquido como en hd full hd ¿eh? ¿una llamada telefónica? tenemos llamada no me lo creo a ver rápido buenas tardes hola buenas hola ¿con quién hablamos? con Julián Julián ¿desde dónde los llamas? de Jaén desde Jaén hombre Julián Julián que alegría de escucharte dios mío de mi vida mi primo hermano que alegría tengo aquí preparado una cosita aquí ¿eh? una bobina de tela que me dejaste que a ver si me da tiempo y la desarrollo que dices hombre y hablando tantas cositas que a lo mejor te queda cortito el programa pues... siempre siempre Julián siempre se le va a quedar corto ¿qué tal hombre? estoy escuchándote aquí un montón de cosas y estaba yo hablando ahora mismo con Carlos preguntándole un... que quiero cambiar a led ¿sabes? los alógenos que tengo en mi casita ¿sabes? sí pues eso es fácil ya sabes y no sé qué ahorro voy a tener porque es que esto me he dado cuenta que tiene un transformador también y no sé ya por cuánto va el consumo aparte de la bombilla pues no te preocupes porque ya sabes que los... el cambio de sustitución a led son un 80% ¿eh? de ahorro energético y ya hay bombillas que trabajan directamente a 230 voltios con lo cual quita esa, quita el transformador le pones un casquillo lo metes pum y luz y ya está Julián un pedazo de abrazo teo entra otra llamada y quiero ver la bobina de Tesla venga un abrazo teo hoy creo que no nos va a dar tiempo buenas tardes dale luz a la bobina buenas tardes hola buenas tardes hola ¿con quién hablamos? pues soy Sara de Bilbao bueno desde Bilbao qué gran realidad sí Manuel cuéntame Sara nada he estado escuchando todo lo que has estado contando el aire acondicionado bueno aquí poco usamos la verdad entonces ya 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 me imagino no tengo ninguno en casa tenéis una temperatura impresionante ¿no? fresquita qué alegría qué alegría increíble pues cuéntame tenemos muy poquito un minuto o menos para desarrollar te animo a que llames al siguiente y nos comentes o dinos ya sí no hablamos en el siguiente alegría muchos domo besos de verdad un abrazo fuerte muchas gracias bueno pues esto siempre nos pasa esto siempre nos pasa se nos queda el tema de la bobina de Tesla para el próximo programa ¿con qué nos despedimos? a ver con un lema hay un lema con el que te puedes despedirte además lo vamos a despedir con una reflexión de Tesla que dice sí el mundo no esperaba no estaba preparado para ello estaba demasiado adelantado su época sin embargo prevalecerán el tiempo y al final le harán alcanzar su éxito que era la bobina de Tesla esa fue su reflexión un abrazo y... ¡Geren! nos marchamos ya gracias y hasta la próxima semana nos vamos no sin antes recordar los ganadores de las entradas del concurso con restaurante al guerra se llevan dos entradas Petit Carrasco Retamero y Antonio Maldonado Ruiz se quedan ahora con toda la información con Rosario Mirón volvemos mañana a las 5 hasta mañana vamos vamos que alegría que alegría que algo brota tenemos que salir picando no no venga pobre boña de Tesla es que me tiene interferencia o sea que es que no hay interferencia claro como pilla un campo electromagnético muy fuerte se mete en la radio genera interferencia en Colombia claro por la electricidad que genera ahora ahora ¿quién es de la bobina de Nicola? aquí aquí la bobina de Tesla ahora seguimos vamos a estar fuera y os voy a enseñar ahora seguimos fuera os voy a enseñar un poquito la bobina de Tesla ¿vale? para que no se quede ahí si no continuaremos en el próximo programa ya el cuarto ¿eh? por y para vosotros vamos a salir fuera vamos a hacer un pausa un pausa un pausa ya aquí en Petit Comité vamos a terminar un poquito la noticia que hace dos días fue furor en todos los medios de comunicación ¿eh? televisión, radio, etcétera dos rusos que quieren llevar a cabo el proyecto de Tesla mira lo que me he traído yo aquí para enseñarlo que... que claro que no ha dado el tiempo porque esto es una imitación a la bobina de Tesla significa que un conductor va enrollándose a esa espiral un conductor de cobre llega al final y se supone que cierra mucho el conductor y crea esos rayos o sea imagínate una manguera enrollada así en una manguera de agua que va girando le da una presión al agua y va el agua va... y llega al final y si tú obstruyes la punta pues ¿qué hace? que aumenta la presión y disminuye el flujo ¿no? pues esto es exactamente lo mismo además los bomberos lo que hacen en su... cuando enganchan... el incendio reduce el S y llegan a largas distancias por esto es justamente la idea que tuvo Tesla hace ya unas pilas de años y lo quieren llevar a cabo eh... dos rusos dos ingenieros rusos han pedido 800.000 euros para el proyecto y quieren llevar un pedazo de bobinas inferior a la que creó Tesla bastante más pequeña por la tecnología que hay hoy en día o sea se mejora un montón los materiales poner placas solares por eso me he traído estas placas solares como te gusta poner placas solares en el desierto cualquier desierto del mundo probablemente sea el Sáhara va a llenar 100.000 kilómetros de placas solares 100.000 kilómetros y toda sí y toda la energía de las placas solares va a ir a una bobina de Tesla entonces lo que crea esta bobina de Tesla es lo que es un campo electromagnético a altas tensiones y según Tesla lo que él inventó un montón de patentes debido a esto quería que la electricidad se fuera o sea se repartiera se expandiera se expandiera por la atmósfera y por la tierra para que cualquier parte del mundo pudiera llegar a esa frecuencia a altas tensiones pero eso es posible eso es seguro lo consiguió consiguió iluminar a un kilómetro y medio bombillas que él mismo fabricó bombillas de bajo consumo ¿y con ese proyecto que es lo que se quiere conseguir? lo que se quiere conseguir es precisamente dar energía gratuita principalmente a la India y luego extenderlo por todos los países más necesitados energéticamente con la base de la bobina exactamente crearían placas solares toda la energía que llevarían a la bobina inalámbricamente en la India pondrían otra torre para dar el primer servicio ese es el primer punto del proyecto y que los más necesitados tengan energía inalámbrica y encima gratuita para que nos hagamos una idea con esas placas solares recibiremos esa electricidad y esa electricidad pasa a la atmósfera aquí a la bobina y la bobina con estos rayitos va a la atmósfera y a la tierra o sea la atmósfera pasa luego la tierra va a la atmósfera ahora mismo aquí hay una radiación electromagnética que ahora lo veremos además si yo aquí mira mira lo que ocurre ¿sabes? por el tacto y luego va también a la tierra porque se meten unos cilindros a la tierra y transmite la energía al aire y a la tierra actualmente ¿quién fue el descubridor el inventor de la radio? Marconi ¿no? Guillermo Marconi está mal aquí en la radio pues Guillermo Marconi realizó esto transmisiones a largas distancias de pequeñas frecuencias para capturar la radio pero claro lo hizo Marconi con 17 patentes de Tesla una pasada estaba ahí documentándome antes de venir y es una maravilla pues mira que que tontería con esta bobina mínima de Tesla o sea una imitación la podíamos llamar imagínate imagínate que tú estuvieras ya en la India ¿vale? y estuviese ya desarrollado el proyecto de estos rusos que quieren desarrollarlo ¿cómo lo harías? tú ahora mismo si estuvieras en la India el proyecto se llega a hacer realidad y en la India ponen otra torre de Tesla igual que esta si tú apagaras ahora mismo la luz veamos lo que ocurriría simplemente vamos a verlo una bombilla en la mano vamos a verlo inalámbricamente y sin cable 5 4 mira, tírate mira lo que ocurre ha visto que pasada tendría energía inalámbrica gratuita en cualquier parte del mundo la energía se transmite por el aire llega los filamentos y es capaz de activarlo por las altas tensiones de salida ¿con esta bombilla también? claro con las dos me traigo dos pero quiero verlo en carne porque hoy mismo tú tienes algo instrumento o algo no, no, no cógela ahí acércala a la bobina pero que toque si, que toque mira ponlo a la cámara para que se vea visto que pasada e incluso y te da la corriente de nada en carne ¿verdad? no, no, no no, no, no dale, dale, dale ahí sin dios el rayaco ese ¿eh? el rayaco ese que pasada ojalá la verdad este tipo de proyectos lo tienen deja deja sin luz para que lo veamos lo tienen que apoyar los gobiernos y que se haga realidad porque ahora me piden 800.000 euros para los grandes magnates y que mueven dinero eso no es nada y poder llegar a dar luz a los sitios más necesitados porque eso es un acto fundamental de la vida y de la luz que se consigue de la noche crear el día o sea un proyecto fantástico que ha dado la luz con tu permiso vale vale mira ese sigue viendo porque me gustaría hacerte la pregunta dime ¿es seguro de este tipo de beneficiar? es exactamente lo mismo que recibimos de las estaciones que hay antenas de telefonía móvil de radio es exactamente lo mismo es inocuo para el ser humano yo imagino que Jorge lo pregunta por la radiación ¿no? porque la radiación es completamente seguro completamente seguro además esto lo veo aquí minimizado pero realmente la bobina es muy grande estos rayos evidentemente se pasarían a las capas de la atmósfera y se transmitiría o sea lo que quería él es que la propia tierra fuera el conductor el conductor de la energía la propia tierra hace de conductor una pasada ¿eh? ¿qué te parece en carne? una maravilla esto estoy intentando imaginarlo al nivel que dice ahí en la India imagínate a personas que que no tienen acceso a a la electricidad simplemente que quieren estos proyectos y al final lleguen a rematarlo y a darle luz eso es un avance para la historia alucinante ¿qué te parecería a ti que un día nosotros los peras suena el teléfono y y te hablan en ruso y te dicen Manuel queremos que que nos ayudes a implantar en plan de coña o iba a decir con el radio estaba hablando con los rusos incluso joder pues sería una pasada que contarían conmigo y todo lo que yo le pudiera aportar como técnico ahí estaría sería una auténtica emoción no solo ya un trabajo sino un acto social único único hombre la problemática viene por las tiranteses que puede haber por las compañías eléctricas y tal ya sabes que lo gratis crea mucha polémica pero aquí estamos luchando para que sea realidad plaquitas solares bobina de telas iluminación de bajo consumo inalámbrica y gratuita muchas gracias por el programa vamos la pasada si habéis conducido que te mueres en esta sección en el cuarto programa encantado y nos vemos en el quinto no? hasta el próximo nos vemos en el próximo condicionado un abrazo fuerte y sabéis lo que tenéis que hacer no? que? y el micrófono jajaja 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 que grande que bueno si señor yo flipo con esto eh